Música Buenos días, estamos en los programas de la Cátedra de Memoria con motivo de haberle concedido a las Asociaciones Memorialistas de Córdoba el premio, la primera vez que se ha instituido este premio que es Memoria Viva en él estamos entrevistando a personas relacionadas con la historia en esta ocasión tenemos con nosotros Antonio Gómez Pérez Antonio, buenos días Buenos días ¿Qué tal? Bien, muy bien Bueno, pues yo encantado de que estés aquí con nosotros y para hablar un poco de memoria y de los libros y demás ¿Por qué no nos vas contando un poco cómo es tu vida profesional? ¿Cómo entras en la historia y cómo entras en la memoria? A ver, cuéntanos algo Bueno, yo soy un... Perdona que te diga, tú eres de... Doña Mencía Vale, vale, estupendo Yo soy un raravis de mi generación de esa generación de posguerra que nace en un pueblo pequeñito en el que la mayor parte de mis compañeros del cole eran hijos de familias humildes Y en mi caso, pues el hecho de que mi padre trabajase en una bodega de las muchas que había en Doña Mencía y que tuviese una madre excepcional hizo pues que me pusieran a estudiar algo que en aquella época era muy extraño Bueno, la salida era en aquella época pues venirse al seminario como estudiaron muchos y gracias a ello pues muchos lograron tener un estudio y sacar su carrera En mi caso no fue así En mi caso fue porque el maestro le sugiera a mi madre que podía estudiar Yo no era el más inteligente de la escuela Allí había chicos mucho más inteligentes y más despiertos que yo Pero mi madre era muy tozuda y aquel año me examinó de ingreso aquí en el Seneca en el Seneca, en el Góngara, no está la sede del Góngara en Cabra también Bueno, aquí me examiné de la beca, en Cabra del ingreso y el primer año me traen a Córdoba Yo inauguro el Seneca en el año 65-66 Así es Allí cumplí, aquí cumplí mis 11 años Venían, venimos dos de Doña Mencía Un artista consagrado como es Miguel Rasero y el que os habla Yo era cara a malo y Miguel era cara a bueno Y el lugar en el que nos internamos en el internado nuestro estaba en un edificio que es ahora un edificio de apartamentos turísticos entre la academia y el teatro cómico Ese edificio que hay ahí era el patronato de la Fuensanta que era un orfanatorio un orfanatorio donde se recogía hijos de familias humildes había dos escuelas allí residían muchos trabajadores y había unos 20 estudiantes yo era uno de ellos Aquel año Seneca empezó el 1 de noviembre porque incluso estábamos en clase y todavía estaba trabajándose el edificio y demás Aquello fue para mí duro porque era un niño pequeñito y la verdad que con vivir con gente mayor y en un ambiente que en algunos casos era hostil y con mucha disciplina muy férrea la verdad que también aquí descubrí el fútbol hizo que al año siguiente mis padres decidieran que mejor era que fuese al internado del Instituto de Cabra Allí estuve 6 años Allí hice mis amigos los que son mis amigos ahora No sé quién decía si era que a mí que los amigos de uno son los amigos del bachillerato y es verdad mis amigos todos ya siguen siendo los amigos del internado de Cabra Cabra era el único lugar de la provincia donde iban las familias de pequeños propietarios y vicarios ahí se unía todo un instituto con un profesorado muy tradicional típico de la dictadura aunque sí tuve algunos profesores que me abrieron y nos abrieron la mente a otros tiempos Yo soy alumno del primer COU soy de aquella generación del primer COU y nos venimos a estudiar la mayor parte de mis amigos aquí hago los comunes en el colegio universitario yo soy de la segunda promoción del colegio universitario del hospital de agudos y después me voy a Sevilla Sevilla hago la carrera hago la especialidad de historia del arte aunque la historia tenía mucho que ver y vivo en aquel momento lo que fue la transición las huelgas de Aucorsa aquí en Córdoba que tiene incluso algunos de mis compañeros de piso en aquella época pues vivíamos en una esferencia política que hacía que de un modo u otro tú fueses consciente de lo que estaba ocurriendo en España y de lo que se estaba sucediendo en Sevilla vi cómo cerraron la universidad en Sevilla vi los primeros los primeros mítines de Felipe González era la Sevilla del Correo Andalucía de José María Javier era la Sevilla del 25 de abril de Portugal de la revolución de los claveles era una ciudad en aquel momento llena de vitalidad política y de algún modo y también las afinidades y amigos hicieron que uno tuviese conciencia de que estamos aquí para cambiar las cosas apruebo las suposiciones el primer año en principio saco la posición para el instituto de Averroes pero nos trasladan al instituto Fuensanta allí estuve el primer año Fuensanta y ya al segundo año en el 80-81 me voy a la Averroes en la Averroes me encuentro con un profesorado excepcional en aquella época solo había el instituto de López Neira en la Averroes el Seneca y la Obran no había otro instituto de enseñanza media y cuando llego a la Averroes me quedo sorprendido aquello sí que era un parlamento político ahí estaba gente que después va a tener un gran protagonismo político estaba Carmen del Campo que fue diputado del PSOE incluso estuvo en la mesa del congreso estaba Paco López estaba Juan Carlos S estaba Javier Urraca estaba Petra Benner estamos sobre esta Rafael Benavente gente que tenía una calidad intelectual y aquellas discusiones en los claustros eran verdaderos parlamentos políticos allí precisamente estaba dando clase una tarde la tarde del de 1900 del golpe de estado el 23 de febrero del 81 a Juan Carlos me lo encuentro en la actuación allí viví ese ambiente de compromiso político que ya tenía pero es verdad que realmente a mí la Averroes ha hecho que de algún modo ha influido en mi mentalidad en la Averroes estuve 25 años seguidos y allí fui vicedirector jefe de estudios dos años director del 90-91-91-92 lo vuelvo a dejar entro otra vez en la dirección del 2000-2004 nosotros nos dan un premio nacional al instituto que vamos a Madrid a recibirlo de mano de la ministra que ahora no recuerdo su nombre cuando gobernaba el PP y después a partir de 2005 pues decido presentarme a la dirección del centro de profesores y estoy 8 años allí como director del centro de información del profesorado en Córdoba no tenía aquello nada que ver con lo que yo hacía es verdad que yo conocía ya muchos directores es verdad que me costó trabajo la adaptación era duro pero ahora tengo un magnífico recuerdo y tengo muchos amigos en el C empezando por la actual directora Elisa que era mi vice-directora y que era una joya pues después yo quería por lo menos tras la etapa del centro de formación de profesores dar clase por lo menos 3 o 4 años y me voy al IPET al Instituto de Provincial de Educación Permanente donde doy historia del arte doy historia de España doy latín yo soy un fracasado profesor de latín un frustrado profesor de latín en Cabra si algo aprendimos de Don Julián era latín y de hecho todavía me sigue gustando todavía lo traduzco y en las clases en el IPET pues para mí dar latín era un respiro estoy 4 años en el IPET y ya me jubilo la verdad que los veranos en Doña Mencía yo los dedicaba casi todos ellos a dar el archivo a ver documentos en el archivo aquí yo os he traído un libro que cuenta las historias de los sumarios criminales que había Doña Mencía que encontrán Doña Mencía finales del del 18 principio del 19 no os podéis imaginar las historias que hay escondidas en estos archivos aquí hay de todo cuando digo sumarios criminales es todo tipo de peleas de enfrentamientos todo tipo de historia y además magníficamente ilustrado por Carmelo López de Arce Ballestero y el prólogo es de José Paniagua el fiscal ella murió una joya la verdad que fue magnífico el libro muy bien maquetado yo vengo de una familia humilde mi padre no era jornalero mi padre era chofer de una de una bodega eso marcaba las diferencias en un pueblo como era aquel pueblo de mi infancia y mis amigos del colegio eran todos de familias de familias humildes y siempre he estado unido a Doña Mencía precisamente por muchas historias porque he pasado mis veranos allí allí vivía mi familia allí vive la familia de mi mujer y luego después algo me unió en Doña Mencía y era el fútbol los pobres de aquella época no podíamos jugar a otra cosa y jugábamos en unas condiciones de absoluta pobreza el fútbol me trae buenos recuerdos todavía incluso Doña Mencía cuando paso por las calles muchos se acuerdan de aquella época y tengo muchos de mis amigos son compañeros de aquellas tardes donde nos llenábamos de polvo y tragábamos de todo y nos hacíamos daño en las manos porque era el fútbol de aquella época era lo único que podíamos jugar tanto en Doña Mencía como aquí lo que sí comprobé es el compromiso político llamémosle compromiso o la entrega o el intento de cambiar la realidad que te rodea porque no era otra cosa no sabía muchas historias de mi pueblo yo no sabía que allí había habido un alcalde comunista en el año 31 no lo sabía yo no sabía que Manuel Moreno Rosa había sido un alcalde comunista a mí me quedé sorprendido cuando en la transición fue Ignacio Gallego a dar algún mítin en Doña Mencía y el cine se llenaba por completo digo ¿qué ocurre aquí? ¿qué está pasando? ¿quién es este señor? después empiezo ya a comprender muchas de las historias que después he descubierto resulta que en mi casa a la derecha lo que le daba por la derecha estaba Rafaela y Santiago Rafaela era la hija de uno de los once represaliados de Doña Mencía que se trajeron a Córdoba el 5 de diciembre del 36 y al día siguiente los fusilaron en el cementerio de la salud eso lo subió mucho tiempo después y la otra casa que lindaba con la mía que linda con la mía aunque está reformada en 1906 se produjo un cuadro de asesinatos el Genaro se encargó de eliminar a una persona un día y vino tres días después y se acabó con la vida de tres personas más eso lo descubrí muy tarde ya muy tarde ya en Madrid incluso en la biblioteca nacional excediendo la prensa de aquella época ahora ya se puede hacer de época porque está digitalizada pero también he ido descubriendo cosas al hilo del descubrimiento y ahora pues me quedo sorprendido de las cosas que he descubierto de un pueblo tan pequeño como Doña Mencía y de la densa historia que tiene ahora si queréis hablamos de ello y hablamos del libro pero el primer sorprendido de lo que allí había era yo estábamos hablando de una época de relativa ignorancia incluso estoy hablando de gente que como yo que estaba estudiando en algunos casos no queríamos saber o no o no éramos conscientes de lo que había ocurrido recuerdo que una vez apareció por el pueblo una persona exiliada no se utilizaba la palabra exiliada que incluso no reconocía el Doña Mencía o la Doña Mencía que se encontró había muerto la señora por la que trabajaba en Francia se viene a su pueblo su hermano todavía había allí su madre no reconocía el lugar vino en unas condiciones de pobreza y fue atendido por un bar un bar del pueblo muy popular que el dueño era el padre de mi cuñada actualmente era Gerardo Tapia Sequeira le llamábamos Gerard incluso se le gastaban bromas porque él hablaba una española y mezclado con francés resulta que Gerard fue uno de los exiliados y hace una semana he encontrado las fichas suyas cuando pasó por el campo de concentración de Barcares eso ha sido hace una semana es decir la lectura de la historia el interés por conocer el pasado me está abriendo puertas y contándome historias del lugar por el que yo he pasado muchas veces y que yo no sabía lo que había ocurrido allí ahora ya lo sé ahora ya lo sé y si queréis podemos contar más cosas ahora sí, sí, claro que sí bueno le ha dado un repaso desde desde su pueblo le ha dado un repaso a la historia de España de aquellos momentos y vamos yo estoy encantado de que de que así sea ¿no? y habíamos previsto que fuera que contara un poco su vida profesional que lo ha hecho y lo ha hecho divinamente ¿no? y ahora vamos a empezar ¿ha contado? sí iba a decir algo yo quería decirte José Manuel para mí la enseñanza ha sido mi vida he disfrutado dando clase el buen profesor es aquel que se cree lo que hace y que intenta transmitirlo digo intenta porque muchas veces no lo consigue pero la clave de educar es que tú tienes que buscar todas las estrategias para que el alumnado descubra por sí mismo la verdad de hecho educar y ahora viene ya el latinajo de turno viene del latín el duco duco es duco duxiductu conducir conducir desde es decir educar es guiar llevar no introducir no introducir conocimientos alguien decía que lo que tenemos que enseñar a los alumnos y a la alumna es a que hagan preguntas y que duden de las respuestas esa es la base del conocimiento y es verdad que en la verdad si había si algo caracterizaba al centro era el compromiso la inquietud la renovación y si os contara cómo era el trato con los alumnos en aquella época y las libertades que tenían el alumnado en el centro ahora nos pueden sorprender en la verdad había un bar abierto todo el día y a los alumnos se les permitía que estuviesen en el bar cuando tenían que estar en clase se suponía que eran adultos estamos hablando de bachillerato no estamos hablando ya con la entrada de la ESO con la entrada de la ESO las cosas ya cambiaron de hecho yo fui director cuando todavía era solamente un centro de bachillerato y después en la segunda etapa en el año 2000 sí era un centro de la ESO y entonces todo esto cambió absolutamente cambió además fue un golpe tremendo para muchos compañeros y compañeras que no estaban adaptados a una circunstancia en la que entraron muchos alumnos que no querían ni podían tener en cuenta que el alumnado del sector sur el alumnado que no llegaba a nosotros era un alumnado de familias humiles pero familias humiles pero que tenían interés en que sus hijos salieran hacia adelante y en general era un buen alumnado era un buen alumnado y es verdad que después allí con el trabajo que hizo Juan Carlos y también mis compañeros de la Junta de Directiva Nieves y Gadi y compañía es verdad que allí abrimos la biblioteca al barrio y aquí yo hubo una dinámica cultural muy importante se abre una galería de arte dirigida por Carmelo y por Paco Alhama es decir queríamos que el instituto fuese un centro de vitalidad cultural que tuviese una influencia en el barrio teniendo en cuenta todavía que en aquella época incluso los alrededores de la Berroa todavía no estaban urbanizados estamos hablando de una situación que expresa muy bien lo que era el barrio lo que era el sector sur muy introducido es la dinámica vecinal con Juan Perea etcétera etcétera es decir que estamos hablando de un centro que para mí ha sido mi vida y hablar de mi vida es los 25 años de la Berroa nunca tuve ningún incidente de ningún tipo y eso que muchos años estuve tanto clase en horario nocturno de 7 a 11 de la noche nunca tuve ningún incidente nunca tuve y muchos alumnos los recuerdo ellos también me recuerdan porque a los alumnos a las alumnas hay que tratarlos como personas que tienen todos los derechos y con mucho respeto y si lo haces así ellos te respetarán a ti nunca tuve problemas incluso en la dirección en la época segunda yo todos los días en el recreo yo me iba al recreo al patio de los pequeños para hablar con ellos para estar ahí y preferiría estar ahí antes de estar en mi despacio que me llegase cualquier incidente para mí mi vida no se entiende en ese cuarto de siglo en el Instituto Averroes ya voy un poco me siento extraño me quedan todavía algunos compañeros como Enrique algunos celadores por ejemplo José Manuel una anécdota después de salir a la Berroes me entero que el padre de una de las conserjes que ya se ha jubilado Nati su padre fue uno de los represaliados y uno de los fusilados que están en el cementerio de San Rafael eso me enteraba hace seis meses y ella he convivido con ella casi 30 años sí en fin bueno bueno más más intensa no ha podido ser intensa profesionalmente no ha podido ser la vida de Antonio y nos lo está contando fenomenalmente bien y nosotros disfrutando de ello y espero que ustedes también lo hagan bueno pues ya vamos a pasar a su época de escritor él ha presentado el libro anterior de Truanes psiquitraques barruntas fríos y fascinerosos es decir una cosa que tiene que ser curiosísima yo le he dicho que me lo preste porque de verdad merece la pena y todo está sacado de los archivos del ayuntamiento de Don Llamencia ¿no? bueno pues tenemos aquí en la mano un libro que pone by victi hay de los vencidos es que que quiero que nos diga por qué por qué el título en latín y lo vamos a poner aquí para que lo vean nuestros nuestros oyentes y nuestros vídeos vídeos bueno no sé cómo se llama o tele telespectadores lo ponemos para que ustedes lo vean que es un libro muy bien editado también una portada muy bonita y muy 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 expresiva me parece a mí bueno pues háblanos del libro Antonio bueno la portada es magnífica porque Carmelo es un artista magnífico y además de una generosidad que no se paga con nada el libro by victi pues nada hay de los vencidos y qué mejor para aplicarlo a los vencidos de la guerra civil en España en mi caso yo no vengo de una familia donde hubiese represaliado si donde diríamos que esto lo hayan vivido en mi casa yo recuerdo lo que me decía mi madre niño no te metas en nada tú cállate tú no digas nada tú no destaque que no te fichen eso ya me decía mi madre cuando yo tenía 11 o 12 años porque mi madre era la que la que hizo que en aquella época estudiaron mi hermana y mi hermano pequeño en aquella época excepcional Antonio perdona que te es verdad lo que tú dices que las madres decían tú no te destaque tú no hables tú tal y además eso lo teníamos asumido de una manera porque sabíamos que algo pasaba algo pasaba y duro duro y fuerte que si tú hablabas si tú te destacabas si tú podía ocurrir cualquier cosa ella me hablaba siempre de los sucesos de Baena ella siempre el horror ocurrido en Baena era lo que cuando me habló de aquellos acontecimientos lo que ocurrió en mi pueblo lo descubierto después por ejemplo yo no sabía que en el año 31 hubo un ayuntamiento comunista en Doña Mencía de los pocos ayuntamientos comunistas que hubo en las elecciones de junio el partido comunista obtuvo allí unos magníficos resultados es verdad ahora ya lo he descubierto después que era en Doña Mencía nació aunque se instaló en Sevilla uno de los líderes casi fundadores del partido comunista en España y que formó parte de ese núcleo anarquista que existió en el puerto de Sevilla con Saturnino Barneto Manuel Abame estoy hablando de José Díaz estoy hablando de Manuel Roldán Jiménez Manuel Roldán Jiménez fue un líder sin el que no se entiende el ascenso del partido comunista en Sevilla después fue expulsado y como ocurre en el PC los expulsados ni agua y de ahí que no aparezca muchas veces en las historias del PC hace poco con la proyección del documental de Pico Reja en la Casa de la Cultura de Doña Mencía se hizo un homenaje a Manuel Roldán Jiménez estuvieron miembros de su familia y también a Feliciano Pérez Vico Jiménez que fueron las dos personas fusiladas y que se encuentran sus restos en Pico Reja en Doña Mencía la represión fue peor de lo que se esperaba Doña Mencía por los días en que el poder estuvo en manos de los republicanos incluso la causa general dice el trato los amenazaron los encerraron en el sindicato donde estaban las antiguas escuelas los dejaban incluso algunos ir a su casa por la noche estuvieron como máximo dos semanas algunos estuvieron menos alojados y en la causa general se dice el trato fue bueno a pesar de que los amenazaron con que los quemarían vivas eso es lo que aparece en la causa general ¿qué pasó después? pues que una vez terminada la guerra cuando vuelven los derrotados pues van a ser sometidos a una durísima represión en Doña Mencía los datos nos hablan de más de 140 personas procesadas en consejos de guerra también hubo consejos en la posguerra de Maquis estamos hablando de una población que fueron más de 300 las personas que lucharon en el hito republicano 309 hay casi 40 que fueron exiliados entre los que estuvieron en el batallón de trabajadores de San Roque el batallón disciplinario de soldados trabajadores número 55 desde enero a mayo del 41 fueron 99 pero aparte de estos 99 hubo muchos más unos 50 que pasaron por batallones de trabajadores cuya ficha está en el archivo general militar de Guadalajara también en el centro documental de memoria histórica se encuentra una abundante documentación sobre los que fueron procesados por el tribunal por la represión de la masonería y el comunismo casi 50 personas casi 50 personas es verdad ya que muchos de esos de esos expedientes se abren en los años 40 a principios de los 50 y en muchos casos ya estamos hablando de abrir causas que ya no tenían mucho mucho sentido y si hablamos los que fueron sometidos al proceso de incautación de bienes al paricándolo de la ley de responsabilidades políticas estamos hablando de más de 40 personas el primero que lo publicó y que lo investigó fue Antonio Antonio Barragá por tanto estamos hablando de una cifra que se acerca a 600 personas que de algún modo fueron represaliados algunos volvieron al final de la guerra y pudieron encontrar un empleo pero otros no fue así otros no fue así otros no volvieron nunca y todavía todavía me sorprendo en encontrar información relativa a gente de Doña Vencía hace un año me llegó la información de uno de los de Doña Vencía que luchó en la legión extranjera y después lucharían en el norte de África con el ejército francés François Cubero Caballero hay más hay más que estuvieron en la legión extranjera ahora se están haciendo archivos que antes no era posible y hoy mismo hoy mismo creo que los archivos de París en Vincennes donde están las fichas de los que lucharon en la legión extranjera hay fichas de cinco personas de Doña Vencía y hay un chico de Doña Vencía que está tratando de descubrir la información que se puede encontrar allí es decir a mí me sorprendió toda la información que hay en el libro pero también mucha gente que lo lee le sorprende como a principios de siglo en Doña Vencía había un núcleo republicano por ejemplo el casino republicano Doña Vencía en donde había casi cuatrocientas personas afiliadas 1905 1906 1907 donde hay cantidad de noticias sobre bautismos civiles entierros civiles etcétera estamos hablando de un pueblito pequeñito que tendría en aquella época unos tres mil habitantes y no me lo he traído hoy pero podía traer la documentación donde está el listado de todos los que formaban parte del casino republicano de Doña Vencía 1905 1906 después en Doña Vencía también va a haber un núcleo importante del partido del anarquismo con Feliciana Pérez con la cabeza y después no nos sorprende que también durante la república allí haya un movimiento un partido comunista muy arriesgado no me sorprende o no nos sorprende que cuando llegue la democracia a Doña Vencía el partido comunista barre tanto en las primeras como en las segundas creo que en las segundas elecciones municipales de trece concejalías el partido comunista de Doña Vencía obtiene once es decir barrasó y de hecho en estos momentos sigue habiendo un gobierno de izquierda unida lo ha alternado en los últimos años con el partido socialista pero ahora tenemos un ayuntamiento de tendencia comunista es decir de algún modo la historia el paréntesis existió pero la historia continúa y este libro lo que quería dar a conocer la historia de un pueblo pequeño del sur pero como este hay muchas historias de muchos pueblos parecidos de historias bastante semejantes y sobre todo el libro lo que trata de mostrarnos es la mano tan alargada de la represión franquista la mano tan alargada de la represión franquista y como llegó a tantos hogares como destrozó la vida de tantas personas y como muchas veces todavía cuando hablamos de ese pasado cuando hablamos de la represión mucha gente dice ya estamos otra vez con lo de siempre no, no, no ya estamos otra vez con lo de siempre estamos tratando de descubrir y enseñar y enseñar lo que ocurrió ¿para qué? alguien dirá lo de siempre para que no se repita es verdad para que no se repita y para que aunque somos diferentes las fricciones no se pueden resolver a base de palos como ocurrió en el golpe de estado allí hubo una guerra no por el caos y la anarquía que se dice allí o aquí hubo una guerra por un golpe de estado frustrado que fracasó y generará una guerra que terminará con el establecimiento de un régimen dictatorial y que duró hasta 1975 en fin ese es un poco el objetivo del libro es verdad que me ha llevado tiempo pero también es verdad que cuando haces algo que te gusta han sido muchos los viajes que he hecho a Sevilla es verdad que todavía los archivos no están al alcance de los investigadores se supone que con la nueva ley pues se va a favorecer esto pero no hay una política unida de lo que se refiere al acceso a los archivos hay archivos donde tú puedes pedir reproducción de los documentos hay otros que no en algunos casos las bases de datos las puedes controlar en otros no es así es decir esto me ha llevado muchos viajes a Sevilla muchos viajes a Salamanca también por supuesto también el archivo de la defensa de Madrid y también el de Ávila donde se va a andar toda la documentación sobre militar allí encontré referencias a la brigada de mixta 92 donde estaban la mayoría de la gente de Doña Vencía y también están los expedientes los que lucharon en la división azul es decir en el archivo nacional de Cataluña hay dos expedientes uno de ellos de Andrés Piego Ojeda que era uno de los Ross Spanier de los que cruzaron la frontera estuvieron trabajando en empresas nazis este estuvo en la isla de Gurnesey una de las islas anglo-normandas que aunque es bajo soberanía inglesa está más cerca de Francia en la de Jersey Aldernay y Gurnesey pues Andrés estuvo allí construyendo construyendo búnkeres y también en Loriam y de Andrés y tenemos el testimonio oral vuelve vuelve porque participa en la fracasada operación del Valle de Arán y después vuelve viene a Sevilla y después el final de su último día lo pasa en Doña Vencía y tenemos su testimonio pero esto lo hemos descubierto muy tarde se ha perdido mucho tiempo hemos perdido muchos testimonios muchos y lo hemos hecho tarde vale pero que tenía que haberse hecho mucho tiempo mucho tiempo bueno yo aunque aunque tenemos el tiempo ya casi consumido pero pero no me no me retraigo de de que nos hable de de luego como entras tú en la memoria en la en las asociaciones de memoria y que y cuál es el objetivo que te hace trabajar en estas mismas asociaciones yo en los veranos yo te digo vamos Manuel casi siempre en cuanto encontraba un tiempo libre me iba al archivo es verdad que después yo me empate todos los documentos y las causas vamos y las actas del 17 18 y 19 por eso aparece este libro pero después ya empiezo a descubrir lo que hay en el archivo municipal relativo a la guerra civil ahí está la relación de Quinta allí hay expedientes que son muy interesantes aunque no hay tanta documentación como yo esperaba y curiosamente como ocurrió en muchos sitios el primer ayuntamiento democrático el secretario quemó las dichas de los falangistas doña Vencía con sus fotos incluidas las vi pero no tengo reproducción después he encontrado listado de falangistas allí pero es verdad que tenía un amigo en el ayuntamiento que es Poncho que es un magnífico arqueólogo y una magnífica persona y entonces yo me sentía muy a gusto trabajando allí era mi entretenimiento y la verdad que he descubierto muy cosas es verdad que la mayor parte de la información que consta en el libro no está obtenida de doña Vencía está obtenida de los expedientes de consejos de guerra y de los que encontrar en otros archivos en fin ahora ha sido mucho tiempo mucho tiempo alguien me decía que cuando lo iba a terminar y yo siempre ponía la anécdota que aparece en la película sobre la vida de Miguel Ángel como se llama la película no lo recuerdo cuando el papa Julio II le preguntaba cuando lo vas a terminar y Miguel Ángel le decía cuando lo acabe pues aquí con el libro ha pasado algo parecido siempre me decía pero Antonio pues hasta que no lo acabe no lo y de hecho después del del fin después de la terminación del libro sigo encontrando documentación y sigo encontrando mayor por ejemplo sobre todo lo relativo a los deportados fueron cinco los deportados uno de ellos muere en Gusen Gusen fue el infierno tres estuvieron en Matausen y uno de ellos cuando colocamos las placas de Lestopperstein en el parque yo dije que no regresó aparece un soberano suyo dice Antonio mi tío si regresó estuve en Benicarlo y me dijo que hay un tío suyo que me podría dar la información pero vivía en Madrid digo en Madrid digo donde en Moratalá digo en Moratalá si allí vive mi hijo dice en Vinatero digo pues si por Vinatero me paseo yo con mi nieta decir que en cuanto vaya a Madrid lo primero que voy a hacer es hablar con Justo para que me cuente toda la información que tiene sobre José Gómez León superviviente de Matausen lo que me sorprende cuando estoy viendo estos archivos últimamente estoy mirando los que pasaron por los campos de concentración franceses la cantidad de cordobeses que hay la cantidad de cordobeses que hay claro Antonio Baragán nos habla de más de 11.000 expedientes de consejos de guerra en la plataforma de la página de Concord hay volcados en torno a 4.600 quedó todavía una mitad de expedientes la verdad que antes tenías que ir a Sevilla tenías que hablar con Ángel Ángel te los preparaba y allí tú los fotografiabas cosas que no te permiten hacer en otros archivos ahora la propuesta que ha hecho la cátedra y en el proyecto Concord me parece magnífica porque ya se puede acceder por lo menos a la mitad en Jaén los expedientes de los subrepresarios de Jaén sí es verdad que ya se volcaron con tiempo pero en otras posiciones se puede acceder es decir que cada región tiene una política distinta sobre el acceso a los archivos y te decía bueno cómo entras en la asociación de memorialistas y en tu pueblo también la hay bien vamos a ver el hecho de que yo me integre en la asociación de Dejarnos Llorar y que después en Doña Mencía pues me convierta en presidente de la misma pues obedece en el caso de Doña Mencía yo tenía más tiempo yo tenía más información y entonces Paca o Francisca elastre ella decidió quería que yo fuese el presidente ella está de vicepresidente y estamos haciendo un trabajo que yo creo que merece la pena en el caso de Dejarnos Llorar yo no conocía Antonio de esas sí conocía a Manolo García Parodi y fue Miguel Miguel Galadí el que habló con Antonio para decirle que convendría que también participara en la misma y me integrara la verdad que estoy contento porque las reuniones que mantenemos con Herminio con Miguel con Manolo García Parodi con Antonio con Rafi y y con y con Jordi Gordon pues para mí siempre es una una alegría se me ha olvidado de una persona y espero que que no me lo eche en cara luego ¿vale? Bueno pues estás a tiempo de no ya hay problemas de memoria no será María del Mar no no Rafi no 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 es Rafi no lo sé en orden bueno bueno entonces y tanto en en Doña Vencía como aquí ¿cuál es el proyecto próximo que tenéis pendiente? Bueno pero esto ya te puedes imaginar cuál es ya te puedes imaginar cuál es el proyecto es que de una vez por todas se le ganan la licitación los pliegos para que se lleve a cabo la sumación de los representados de Doña Vencía ese es el máximo proyecto y en estos momentos pues estamos ante una situación no deseada creo yo y por hablar finalmente estamos muy enfadados con razón no nosotros sino cualquier persona Doña Vencía que que considere que se debe hacer justicia con los representados de Córdoba no entiende por qué estamos en estos momentos así no lo entiende porque se firmó un acuerdo hace dos años ese acuerdo fue fue en una reunión mantenida del ayuntamiento se acordaron las cuatro administraciones dar cuatrocientos mil euros el gobierno ya tiene el dinero ahí ¿qué pasa? ¿por qué no se reúne la comisión municipal? ¿qué ocurre? ¿por qué no se da el paso hacia adelante? ¿hasta cuándo hay que esperar? ¿y qué está ocurriendo? porque mucha gente se está desanimando y tirando la toalla porque en fin no quiero entrar en este tema pero es verdad que hay un desánimo que en fin que no es no es de recibo nosotros hemos mantenido reuniones con los responsables municipales y parecía que todo iba sobre sobre ruedas pero no ha sido así y el día 31 de octubre en el acto que hubo en el Centro de la Salud cuando vimos cómo estaba la fosa y en qué estado se encontraba la fosa y la pared que colinda con la misma pues el ayuntamiento podía haber sentado aquel espacio son tan dignos como los militares que estaban a su lado que tienen toda la dignidad para ser atendidos como cualquiera pero es verdad que ahora hay un cierto desánimo y algo habrá que hacer algo habrá que hacer bueno desánimo yo creo y dejadez creo que dejadez pero es importante y yo animo a todas las asociaciones a seguir trabajando y sabemos que que no es fácil y que además te encuentras con con eso con unas situaciones que ya de hecho deberían de estar resueltas sin embargo están ahí que parece que esperando que la gente tire la toalla lo importante es la unión lo importante es que todos estemos unidos para conseguir este objetivo la división es lo peor para mí para mí creo que aquí debemos estar unidos todos para conseguir esto el viernes hay un acto en la diputación que se le hace un homenaje a Francisco Moreno lo organiza la cátedra y creo que nos han invitado también a algunos historiadores a casi todos pues no sé si ya es el momento de no solo estar allí a hablar de lo que hacemos sino de lo que está ocurriendo en esta ciudad de qué manera podemos denunciarlo y de qué manera podemos empujar de manera constructiva para que esto sea hallado una vez por todas porque parecía que todo marchaba bien pero la sorpresa la llevamos en julio y estamos a final de noviembre ¿cuándo se va a hacer esto? ¿cuánto tiempo tiene que pasar? y hay mucha gente que ya ya se alcanza y se desanima claro que se desanima son muchas veces las reuniones los actos que tenemos diciendo ya, ya, ya y esto no llega ¿por qué? pues no lo sé aunque me lo imagino la verdad es que nosotros también estamos desanimados cuando Antonio habla de este tema y le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros que haya contado su vida profesional también como lo ha contado que nos ha traído a la memoria la historia la historia reciente muy bien contada ¿no? y bueno y saber que hay personas como él que están trabajando que siguen trabajando que no van a dejar de hacerlo por mucha dejadez que haya en las autoridades políticas de los ayuntamientos concretamente en el de Córdoba en el de Córdoba es un despropósito yo creo que a lo mejor habría palabras más gordas que con que expresarlo ¿no? pero pero se me ocurre decir que es un despropósito lo que las autoridades del ayuntamiento de Córdoba están haciendo yo creo que si están si lo hacen porque eso le les puede quitar votos si estamos seguros que le va a restar muchos votos el no haberlo hecho y nosotros estaremos aquí para contarlo Antonio muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana y bienvenido aquí a tu casa ha sido un placer me he sentido como en mi casa y nada podéis invitarme cuando cuando parezca bien muchas gracias vale de nada y no haberlo hecho no haberlo hecho un placer y no haberlo hecho Gracias.